Hola, buenas tardes, mi seña es esta y mi nombre es Juan, estoy en los cursos de lengua de señas de Fenascol, llegué allí porque practicando atletismo con personas sordas, quise comunicarme con ellos. ¿Cómo fue la primera vez que te acercaste a la lengua de señas colombiana? A. Tienes familia sorda. B. Viste el recuadro de intérprete en televisión. C. Se te acercó una persona sorda. Bueno, pues nada, practicando atletismo conocí a una persona sorda y quería aprender a comunicarme con los deportistas sordos, aunque también he visto a los intérpretes en televisión. Pero la razón principal fue por querer comunicarme con los deportistas de atletismo sordos. ¿Tienes algún contacto con la comunidad sorda? En el presente no tengo encuentros con personas sordas de ningún lado. Pero sí quiero comunicarme con personas sordas. De hecho, esta semana en mi trabajo, en un hospital, vi un paciente de la comunidad sorda. Yo, a mi modo, me comuniqué en lengua de señas y le colaboré como intérprete para lograr comunicarse. Lo cual sería lo ideal para poder comunicarse con todo el personal del hospital, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas y demás. ¿Hay alguna situación chistosa que te haya pasado al aprender lengua de señas colombiana? A. No entendiste alguna indicación e hiciste algo distinto. B. No hiciste una configuración manual adecuada y se entendió otra cosa. C. Te enseñaron una grosería y la replicaste inocentemente. B. Bueno, a veces me encuentro en la universidad y mientras estoy allí ingreso a los cursos de FENASCOL. B. Siempre mis compañeros oyentes se quedan viendo que estoy allí concentrado y les parece gracioso. B. Pero yo estoy concentrado en mis clases aprendiendo lengua de señas. B. Otra experiencia también ha sido que algunos compañeros de los cursos al expresarse en lengua de señas en algunas ocasiones han hecho señas que pueden significar una grosería o significar algo diferente. B. Es allí donde los instructores nos han explicado y nos han enseñado las señas adecuadas, las diferentes señas. B. ¿Qué beneficios te da aprender lengua de señas colombiana? B. Aprender lengua de señas creo que sí me ha servido. B. Porque, por ejemplo, en el hospital donde trabajó pude ayudar a otros a comunicarse. B. Y esto es bueno con la comunidad sorda de toda Colombia. B. También sirve para encontrar trabajo y otras personas lo han visto así, con ese objetivo. B. ¿Qué beneficios te da aprender lengua de señas colombiana? B. Bueno, y también en mi caso ha sido porque me gusta aprender señas. ¡Gracias!